En la costa se acostumbran coplas, les pregunto, ¿las quieren blancas o coloradas? Blancas, ¿verdad? Muy bien, así es, o coloradas. Cuando la perra anda en brama, todo a nadie le tira un taquito. Pero si la perra pare, todo mundo quiere un perrito y tan hijos de la chingada que quieren el más bonito. ¡Ciérrate costeñito, ciérrate como yo me cierro, yo seré tu bacota y tu chiquito mi becerro! ¡Ciérrate costeñito, ciérrate como yo! Tú creías que era verdad, para mí fue solo un juego Yo soy harta mantequilla con un pinche parcito de huevo La mantequilla tiene la fama de las mujeres bonitas La mantequilla tiene la fama de las mujeres bonitas La mantequilla también tiene diferentes caritas La mantequilla de mi vida, la mantequilla de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí, por acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí, por acabo de llegar Tu nuevo amores tienes, ya los puedes pedir La mantequilla de mi vida, la mantequilla de mi amor A la mantequilla de mi vida, 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 la mantequilla de Pues a ti la mano miente, el que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene tan margen, a mi vida tan margen, a mi amor Es todo para ti chiquito, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura por bajo, de la rodilla pa' arriba, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a echar la despedida, como la de un marinero, voy a echar la despedida, como la de un marinero Pon el sombrero en la mano y hasta siempre, compañeros, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Pon el sombrero en la mano y hasta siempre, compañeros, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Pon el sombrero en la mano y hasta siempre, compañeros, San Marqueña de mi vida, 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 San Marqueña de mi ¡Suscríbete! 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 para despedir